El reconocido periodista César Gildebrandt, por medio de un tremendo informe, ha revelado que Patricia Benavides, además de haber falsificado su tesis, ha falsificado otros documentos que la capacitaban para ser fiscal de la nación, y es que se ha revelado que en realidad muchos de sus cartones académicos son falsos, y que simplemente los compró por 230 soles. Otro fraude A la fiscal de la nación cada vez se le hace más difícil presumir de cartones académicos. Según documentos obtenidos por esta publicación, Patricia Benavides tiene en su currículum un diploma de la Academia Libre Jur, especializada en la expedición de títulos a demanda. Su clientela eran principalmente jueces y fiscales necesitados de engrosar su hoja académica. El nombre de la famosa alumna apareció durante una investigación policial a la Casa de Estudios. La diplomatura de Benavides le adjudica una alta especialización en el combate de corrupción de funcionarios, crimen organizado y extinción de dominio. El asunto es que Libre Jur expendía títulos en cuestión de 24 horas por 230 soles, suma que podía rebajarse según la habilidad del aspirante en el arte del regateo. El título de Benavides se descubrió cuando el Congreso andaba escudriñando a otra de las alumnas destacadas del centro, Zoraida Ábalos. En enero del 2022, la Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó a la Academia Libre Jur información sobre los cinco diplomas que la exfiscal suprema Zoraida Ábalos obtuvo en este centro entre el 2008 y el 2010. La empresa respondió que ya no tenía la información en sus archivos y que no podía dar detalle alguno. La respuesta de Libre Jur llamó la atención del periodista Enrique Montenegro Ramos, que empezó a investigar sobre las misteriosas titulaciones de Ábalos que llevaban la firma de Jaime Guillén Guillén. Gerente general de Libre Jur, el 16 de febrero de 2022, provisto de una cámara oculta, Montenegro acudió a la sede de Libre Jur en el Girón Hilo y se hizo pasar por un abogado en busca de diplomas. «No me pidieron mi DNI y ni siquiera me preguntaron mi apellido, todo absolutamente chicha e informal», contó Montenegro. En recepción, lo atendió la secretaria Cecilia Ordóñez Lucimi, le mostró varios diplomas y le ofreció algunos, todo era clandestino y tenían un considerable número de files para poner tu nombre en el diploma que quisieras. Narró el periodista en su crónica, la secretaria le indicó que tenía diplomas por clases presenciales en Derecho Constitucional del 2019, Derecho Administrativo del 2013 y del 2017, Derecho Penal del 2019, entre otros. El precio por cada diploma era 230 soles y el título sería expedido en 24 horas. El periodista regateó y cerró el trato por 320 soles por dos diplomas, uno por Derecho Constitucional y otro por corrupción de funcionarios, crimen organizado y extinción de dominio, el mismo que obtuvo la fiscal Benavides. Montenegro depositó la plata en la cuenta personal del dueño de LibreJur, Jaime Guillén Guillén. «Me mandaron a mi correo electrónico un examen con 10 preguntas para resolver por cada diplomado. Pregunté qué pasaba si respondía mal los exámenes y me dijeron que no había problema. Yo marqué cualquier cosa y me pusieron 18», narró el reportero en su crónica. Tras el destape periodístico, la procuradora del Ministerio de Educación, María Márquez Ramírez, denunció a Jaime Guillén por falsedad genérica. El caso fue a parar a la Cuarta Fiscalía Penal del Cercado de Lima y a la Dirección de Investigación Criminal de la PNP. La policía inició las pesquisas e interrogó a Guillén, quien aseguró que los diplomas son reales y que entre sus estudiantes más famosas estaba Patricia Benavides. Seguramente estaba ella y toda la judicatura. «Estamos hablando de una institución con 20 años en el mercado jurídico. Nosotros mandamos el registro íntegro de los participantes», dice José Pimentel, abogado de Jaime Guillén y expersonero legal de LAPRA. El título de la capacitación de Benavides es del 2019, entonces se desempeñaba como fiscal adjunta suprema de la Fiscalía de la Nación, según la ficha que Guillén entregó a la DINCRI. Benavides asistió al diplomado entre abril y mayo y la capacitación estuvo a cargo de un promotor, identificando por el nombre de Pila Jorge, así a secas, sin apellidos. Benavides, igual que el periodista que grabó con cámara oculta la transacción, también destacó en el cursillo de Marras. Obtuvo un 19. Este semanario se contactó con dos de los nueve profesores que presuntamente dictaron las clases. Uno de ellos es el fiscal Alonso Peña Cabrera, quien dijo no recordar ni a Benavides durante la capacitación ni sobre el curso en sí mismo. No es un detalle menor. Peña Cabrera fue hasta mediados de enero de 2019 jefe de Cooperación Internacional de la Fiscalía, así que Benavides, adjunta del despacho del fiscal de la Nación, era una colega conocida. Otro profesor que nos pidió el anonimato porque trabaja en el entorno de Benavides y teme a represalias, tampoco la recuerda. Quizá estuvo y no lo advertí. Antes de la pandemia ya había la modalidad virtual para las clases. Casi toda conferencia presencial tenía su cámara y había muchos más participantes escuchando por internet que presentes en el aula. Señala y explica que las clases se llevaban a cabo en un instituto de los Celesianos en la cuadra 2 de la Avenida Brasil. A las clases acudían entre 50 y 70 alumnos, afirma. Para defenderse del video del reporte de Montenegro, Jaime Guillén alegó que el periodista los había engañado y que su secretaria había actuado sin su consentimiento. Montenegro dio a entender que era exalumno de Liberjur y había llevado un diplomado en mi institución y que quería participar en otro diplomado. Yo no tenía claro el tema porque estaba viendo un asunto de salud en ese momento. Le dije a mi secretaria que lo atendiera. Yo no sabía que luego Montenegro me había depositado dinero en mi cuenta por diplomados a los que no había asistido. Mi secretaria me dijo que él se había inscrito en la modalidad asincrónica, que consistía en enviarle videos, materiales de lectura y cuestionarios. Cuando vi el reportaje desvíncule a la trabajadora. Le dijo Guillén al fiscal que lo interrogó. Cecilio Ordóñez, la secretaria, repitió la misma versión. Se le entregó los diplomas porque el señor insistía, dijo que era abogado y que quería urgente el certificado porque al día siguiente iba a viajar y tenía que presentarlo en un trabajo. Al día siguiente el señor envió el examen con su respuesta y la monografía también la envió después, señaló la extrabajadora. El abogado también alega que todo fue cosa de la secretaria. Ella fue muy ligera en calificar y la empresa reconoció esa falta de lealtad, dice Pimentel. Montenegro lo desmiente. Asegura que fue testigo de la llamada que la secretaria le hizo a Guillén por el asunto del precio. Yo le solicité una rebaja a la secretaria y quedamos en que un diplomado me iba a dejar a 150 y el otro a 170 soles. Previo a esto, la señora se comunicó con el señor Guillén para consultarle sobre los precios de estos diplomados. En ese momento fue cuando quedamos con respecto al costo y tenía que regresar al día siguiente para recoger los documentos, señaló. La fiscal María Flores Dávila, a cargo del caso, ordenó el archivamiento argumentando que los indicios que originaron las pesquisas no habían podido ser corroborados. Según cuenta el abogado de Jaime Guillén, la procuradora del Ministerio de Educación apeló la decisión y la Fiscalía Superior Penal ordenó profundizar las indagaciones, pero en febrero de este año, en pleno régimen de la diplomada Benavides, la fiscal Flores envió el caso al archivo definitivo. En marzo de este año, la SUNEDU resucitó el expediente y solicitó a la Junta de Fiscales Supremos que investigara la legitimidad de los diplomados de la exfiscal Zoraida Ábalos. SUNEDU denunció porque entiende que sería posible que los documentos sean truchos o falsos por el reportaje que se emitió, afirma Pimentel. El abogado señala que a pesar de la buena fortuna del Iberjur en los despachos fiscales, la empresa ha sufrido un daño reputacional casi irreparable. No creo que en este momento ningún abogado, ningún juez, ningún fiscal quiera relacionarse con el Iberjur. Incluso algunos docentes han comenzado a negar su participación en esos cursos. Asegura, una de ellas es la Fiscal de la Nación. En marzo del 2022, un mes después de que se desatara el escándalo, Patricia Benavides postuló a Fiscal Suprema sin consignar el certificado expedido por la Academia de Guillén. Es probable que ahora estén dando algunos cursos dado que el caso se ha archivado, dice el abogado de la Academia de Titulaciones. Como vimos, Patricia Benavides no es la única fiscal involucrada con estos casos de corrupción, sino que también Zoraida Ábalos está metida en este tremendo escándalo. Sin embargo, estas solo son dos caras visibles de un tremendo caso de corrupción. Y es que, si es que estos dos fiscales de la Nación han falsificado algunos cursos, que supuestamente demostraban que estaban listas para el cargo, muchos otros fiscales y jueces que actualmente imparten justicia en el Perú deben tener varios títulos y tesis falsos. Por eso no es extrañar que la justicia no funcione en nuestro país, y que lo único que importa realmente es el dinero que se esté dispuesto a pagar. Claro ejemplo de esto es lo que pasó recientemente con la fiscal que liberó a los cómplices del maldito Chris. Por ello, la única forma de frenar toda esta mafia es que, primero y como máxima prioridad, se debe reformar o cambiar definitivamente la Constitución, porque esta Constitución avala estos casos de corrupción. Porque si es que la corrupción fuera realmente sancionada y tendría apenas máximas, estos corruptos fiscales se la pensarían dos veces antes de seguir cometiendo sus crímenes.